Estamos acá en Punta del Este con la Explosión Sandía Challenge. Les habla Condorito de Argentina, Nicole de Chile y Francesco de Italia. Bueno, llevamos 100 banditas y... ¡Vamos! Ya vamos a empezar. Vamos acá. Vamos. ¡Qué veloz es! Pero cuando explote lo vamos a comer. Vamos a hacer un mojito. Yo lo mezclaría ella con mojito. Un mojito sandía. Yo como soy europeo, con vodka. Con mate. Con mate. Y eso es lo más raro. Ahí vamos. Podríamos hacer un clérigo, sandía, algo nuevo. Eso estaría bueno también. Yo insisto que con sandía y vodka nada más, cuatro... Pero el mojito, el mojito se hace con vodka. No sé, pero la sandía... Ah, no, el mojito se hace con ron. ¡Qué ganza! Y es chilena. Y yo creo que va... La sandía... La sabe bien, ¿eh? La sandía va con un dios. Se hace con ron blanco. La sandía va con toda la bebida. Pero qué pancita que tiene esta sandía. A ver cuándo explota la gordita. Ahí vamos. Está bien rellenita. Va a costar estar el explote. Aparte es una noche maravillosa para tomar. Algo refrescante, ¿no? Sí. ¿Cuántos tendremos? ¿Unos 30 graditos? 40. 40. 40. Por razón que tengo tanto calor. Que a la velocidad de la luz. Listo, cambiamos. 150 bandas. 150. Vamos. Mira. Si nuestros trabajos hicimos tan bien como estamos haciendo acá. Esto es trabajar el equipo, ¿eh? Y todo por la bebida. Eso es. Sobre todo por el cóctel que vamos a armar después. Impresionante, vamos. Nada más ni nada menos que eso. Es un ejercicio para los brazos. Ostras, que la línea de producción de Henry favorita no es nada. No, esta es la nuestra. Vamos. Tano, agarra. Es que es tan rápida la producción que me pierdo. Eso. Vamos. Vamos. Opa. Vamos por... No se sabe. No se sabe. No, Tano, me la estás bajando al revés. ¿Por cuántas vamos? 30. 30. 30. Vamos. Vamos. Se que vamos mucho más. Lleva, lleva su tiempo esto. Vamos. Todavía está gordita la sandía. Tiene una cintura un poco amplia. Faltan 20 para las 200. 20 para las 200. Hemos avanzado. Vamos que llegamos. 20 para las 200. Bueno, como verán, ya está tomando una forma un poco más. Va tomando cinturita. Se le está haciendo su cintura a la fuerza. Exactamente. Ya me estoy imaginando el mojito. Yo el vodka con la sandía. Con menta. Listo. 200. Vamos con las 200. Ahí vamos. 200 bandas. Dale. Y de verdad, la cinturita la está apretando ya, eh. La mía. Amor. Qué veloz. Más rápido. Otra que la arañita, eh. Sí. Estamos como la arañita. Otra que la arañita. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se está adelgazando un poco esto o no? Sí, sí, sí. Yo ya estoy viendo una cinturita, digamos. Ya no hay más gordura ahí en el medio. 20 para las 250. ¿Cómo no? Son 20 para las, ¿no? Yo también pienso en lo mismo que era la hora. 20 para mis. La vodka con sandía. ¿Cómo que me estoy cansando de este lado? Podríamos cambiar, ¿no? Sí, ¿crees cambiar? Sí. Y también. Ahora sí. 250. Cambio. Cambio. Rotación. 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 Ya. Miguel de Nueva Escocia. El Tano todavía no se ve. Ella de España. Y yo de Grecia. Se van a confundir un poco. Eh, la producción no viene. No viene ágil. Dale, dale, dale. No viene tan ágil como antes. Y lo teníamos aceitado. Sí. Si algo funciona, parece que he cambiado. Ahí está, ahí está. Ahí me gusta más. Ya. Ah, sí. Es lo mismo. Tú tienes que elvar, ¿no? Vamos. Ahí, ahí, ahí. Uno presenta y el otro estira. Es así fácil, ¿no? Sí, exactamente. No. Ahí, ¿puedes tirar? Sí. Agarra uno y yo te ayudo. Yo presento y uno tira. Y eso. Ya. Yo ayudo. Ahora sí, la producción anduvo. Ahí va. Es un problema cambiar de lugar. Porque... Ahí está. Aunque parezca mentira, no somos unos robots. Hay uno que participa en todas las gomitas. Y dos, vamos, miti, miti. Nicole participa en todas. Sí. Ahí va. Como que le estoy viendo cintura. ¿Ya le estás viendo cintura? Sí, me veo la cintura ya hace un día. Le veo la cintura. ¿Avisa esto? Me parece que no. Eso. Estamos cerca ya, ¿no? Sí, 300. Venimos ya a las 300, chicos. Vamos. En un momento va a haber otra vez cambio de posta. Cinco. Cinco. Un amigo gato acompañándonos ahí. Hay un gato, ¿no? Al fondo. Sí. Sí, pero como esto no se hace con leche, pobre gatito se va a quedar afuera de la fiesta. Sí, nos vamos a armar con esta cosa. Sí, por el penteojo, Nicole. Faltó algo para hidratar a la gente que está trabajando acá, ¿cierto? Que nos hidraten. Sí. Sí, ¿no? Podría ser una caipirosca, como para empezar. No podemos perder el ritmo en tomar eso. Una birra. También. ¿Rubia o negra? Me gusta la rubia. A mí también. ¿A vos? Negra. Sí. Para llevar a la contra, ¿no? No, para poder. No, obviamente no está mal. Ahí fue doble. Ah, ya, ya, ya. Ya está adelgazando, ¿eh? Parece de dos cuerpos ya. Ahí vamos. Pero vamos a la velocidad de la luz ahora. Sí, la producción. Acá producción llegando a las 350. Muy bien. Bueno. Más a la mitad. Estamos bien ahí. A las 400, 450, cambio de posta, ¿eh? Cambiamos, cambiamos. ¿Quieres cambiar ya, Tana? No, todavía no. Estamos bien, ¿eh? Te digo que en timelapse sale más despacio que esto, ¿eh? Como esta no va a haber, ¿eh? Como esta no va a haber. Se van a entretener. Ah, están picando los mosquitos. Vamos. Producción. Producción. Voy a contar a la gente, estamos al aire libre. Totalmente. Y los mosquitos nos están picando todo. Pero una noche alucinante. Producción. La gente tiene que saber eso. Necesitamos este... Más elásticos. Más elásticos. Más elásticos, obviamente, ¿eh? Sí. Es que en realidad, tenemos que decirle a la gente que esto es una previa, porque después vamos a salir, pero necesitamos tomar algo. Estamos preparando la sandía para ello. Para los distintos cócteles, ¿no? Sí. Bien. Listo. Acá viene la producción con más elásticos. Muy bien. Muy bien, producción. Mucho más elásticos por todos lados. A eso les gusta, ¿no? Fantástico. Eso sí, nos hacen trabajar la producción. Y además vamos a cambiar porque estamos llegando a las 400. Uy, este no entra. Perfecto. Uy, me parece que esto está... Estos están apretados. Sí, estos son mangos. ¿Producción? Producción, la cagamos con la bandita. Vamos. Producción, otro elástico. Se puede, se puede. Producción, estamos agarrando los otros elásticos. La sandía puede estallar en cualquier momento. Esto es como un zapato chico, ¿eh? Sí, estos son muy chiquititos. Producción, ¿tenés preparado mi botella de vodka ahí? ¿Para cuando está así esto? Sí, después hacemos una alpiriña de sandía. También. Excelente. Alpiriña de sandía. Alpiriña de sandía, muy bien. Eso nunca lo he probado. Ah, no sabes lo que va a salir acá. Cuidado que vienen las chiquititas. ¿Y nunca la probaste con esta forma de cortar una sandía? No, nunca. Esto es especial. ¿Estos elásticos chiquititos? Sí, sí. Uy, cuidado. No, eso no. Producción, ese elástico salió fallado. Espeza a cabarlo, a estirarlo. Y hay unos elásticos más angostos que otros. Sí, vamos a probar. No, la caja nueva salió. No tenemos más elásticos más grandes también, ¿eh? No los mezcles, por favor. Ay, está maravilloso. Ok. Maravilloso. Tenemos protección también para ti. Ah, muy bien. Ya nos estamos preparando para el cóctel, ¿eh? Ya nos estamos preparando para el cóctel. No se lo pierdan, ¿eh? Qué grande la producción. ¿Ustedes saben estas? Sí. Parezco Harry Potter. Lo único que necesito son los masajes de la espalda, ¿no? Aquí, ¿eh? Pero escuchame, el hidromasaje con la bebida. Cambio, ¿eh? ¿Vamos? Estamos en número, ¿eh? Sí, estamos en número. Cambio. A 450. Hacemos un cambio nuevamente. Y nos posicionamos de esta forma. Estos son los buenos. Sigamos. 450. No tienes que hacer lo mismo que hice yo. Exactamente. ¿Ves? Esta posición estratégica hace que esto sea más ágil. Le cuento. Mirá la pancita que tiene abajo. Le cuento a todos nuestros televidentes. Telespectadores. Que en cualquier momento explota. Que se está deformando ya. Más. Si ven esto parece una pancita embarazada. Ya entró en estado de deformación. Ya está teniendo cintura. Ya va. Está en estado de deformación. Pensé que ya estábamos cerca del límite. El límite de la gomita estábamos. Sí. Pero miren la pancita que hay ahí abajo. Vamos. Ya parece que tuviéramos dos sandías en lugar de una. Qué miedo. Bien. Perfecta. Perdón. Mitad cada uno. Perdón. Es flota. Perdón. ¿Me traes el vodka? Sí, ya la podemos empezar. Queridos. ¿Qué tal salió? Así quedó. La podemos probar. Y así la vamos a comer. Éxitos a todos. Saludos a todos los latinoamericanos. Muy buena. Gracias. Gracias. Gracias.